En Ecuavisa van a escoger a la princesa de Navidad y entre las candidatas estaría también Grace Castro pongamos la imagen y comentamos un poquito comentemos un poquito ¿Princesas o señores de Navidad? Pónganme en doble pantalla para ir hablando un poquito ahí estaría de princesa de Navidad es como un reality podría ser pero a mí lo que sí me parece un poco extraño y lo voy a decir es pónganme en la doble imagen y un poquito de música de polémica ella sabe que yo jamás trato de irme en contra de ella pero para ser princesa de Navidad debe tener el espíritu navideño En honor a la verdad En honor a la verdad Hay que decir las cosas como son Ya me dejaron que le intrigue ¿Quiénes son las cantidades? Yo no quiero hablar de este tema Yo siempre evito Evito, evito hablar a veces me hacen hablar ¿Pero sí vio o no vio? ¿Vio que ella estaba en ecuavisa? ¿No vio que le han puesto una bandita de princesa de Navidad? No, yo apague el televisor Bueno, yo sí vi Yo sí vi porque yo hablo con fundamentos Y vi que Grace Me hizo quedar mal Y vi que Grace lo hizo quedar mal a usted Por eso pongo la imagen Y ahí está Muchas gracias Antonio siempre está a pilas ahí Y ahí está la imagen Y se la ve muy noble Bueno, ¿sabes qué? Yo no creo que sea un mal ser humano Lo que creo es que está confundida Grace Y yo creo que ella debe ya parar con esta situación Porque vas a ese programa a hablar de Simón A decir que sí Que la última Navidad Que no sé qué Yo le hago una pregunta Si usted con quién va a pasar su Navidad Yo quisiera pasarlo con mi hija La verdad Ahora ¿Y va a ser posible o no? ¿Qué ha dicho Grace? ¿Le va a dar la niña por lo menos por Navidad o no? Tengo contacto cero Ella me ha Ya es de conocimiento público Bloqueado de todas las redes No tengo comunicación Es difícil acercarme Hacia su casa Porque A veces yo he ido y no he estado No están Yo entiendo que es una persona ocupada A veces los padres tampoco están Y es una situación muy difícil Entonces para tener un merecimiento De Navidad De Princesa de Navidad Tiene que haber un espíritu de amor De compasión y de perdón Grace Ya es hora De perdonar Ya es hora De terminar con esta polémica Y dejar que Simón Tenga a su hija Y si no es así Que por favor El abogado El juez Los que trabajan En el derecho Del ser humano Por favor O sea que agiliten el proceso Porque yo hablé con mi abogado Y le dije Abogado Por favor Ya quiero que rápido Esto se solucione Porque yo ya quiero ver a mi hija Quiero verla Por favor Y quiero que se solucione Este trámite Y me dice El abogado Si Simón Pero es que hay tantos casos Tantos casos Y yo si quisiera Que por favor Este caso Tomen en cuenta Y agilitar un poco el proceso Ahora ojo No quiero que la gente piense En casa Que esto es un show Porque es importantísimo El aparato judicial Pues siempre tarda mucho Y yo creo que la mediación Es la mejor forma De terminar con esto Porque si nosotros esperamos A que El juez dictamine Va a pasar meses Y hasta mientras En el 2021 La Navidad No la va a pasar con su hija No, por favor Y yo soy una persona Muy solitaria La verdad Yo puedo tener a mi familia Mucha familia Pero yo a veces Me encierro en mi burbuja Y soy solo Y cada uno Mis padres Tienen sus eventos Son personas jóvenes Mis hermanos también Tienen sus eventos Y yo Me quedo solo Por eso siempre He anhelado Una nueva familia Una familia De tres Y bueno Pues si ya no Se dieron las cosas así Dios me tiene preparado Otras cosas Bueno Aprovechar Los minutos Y momentos Que tengo Con mi familia Y aprovechar Esta Navidad En Disfrutar Cada minuto Yo estoy seguro Y tengo fe De que este milagro De Navidad Se va a dar Usted va a poder ver A su hija Finalmente Y le va a demostrar A toda la gente Que muchas veces No es la mayoría Gracias a Dios Pero que piensa O habla mal Que usted Si puede llegar A ser un buen padre Oye